¡Suscríbete! 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 Una de las que más baja esta semana es la de David Keta, con Baby Don't Hurt Me, de 26 a 34. Ya tenemos ahorita, David Keta, nada VIPs, va. ¿No está bien seguidos? Tengo roto el corazón, entrada y arista, bienvenido a casa, David Keta. Tengo roto el corazón, el tiempo acabo con los dos. 32. Habla de dos, de ser la una 32, con la B, con la O y de como... Tengo roto el corazón, la tiene que hacer no ver si. Tengo salto que tiene que hacer no ver si. 31. Y os sona, salto por primera vez esta mañana con la canción de Balón Goya, que también resiste todavía la canción que ya fue el número uno junto a David, un artista también de Afropeer. 30. Venga, vamos al siguiente bloque de arista en el número 30 desde el 34 y subiendo al sevillano Hilario con este nuevo S-Tag, los 40 titulados bajo la luna. Tengo roto el corazón, la lluvia con este nuevo S-Tag, los 40 titulados bajo la luna. Tengo roto el corazón, la lluvia con este nuevo S-Tag, los 40 titulados bajo la luna. Tengo roto el corazón, la lluvia con este nuevo S-Tag, los 40 titulados bajo la luna. Tengo roto el corazón, la lluvia con este nuevo S-Tag, los 40 titulados bajo la luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!